Bueno, Vista, ¿cómo se afronta el partido del domingo en casa contra la Agencia después de que el Cádiz ganara el tercero? Bueno, el partido del domingo es de los partidos de nuestra liga, son los que tenemos que realmente afrontarlos como lo que es, ¿no? Un auténtico partido importante para nosotros, no es que el del Cádiz no lo fuese, pero bueno, uno de esos conscientes del potencial que tiene el Cádiz de que el club con mayor presupuesto de la categoría, con un objetivo que es un ascender sí o sí y bueno, y más con las circunstancias que fuimos allí, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió y ya está Bueno, la verdad es que el equipo estuvo muy bien, sobre todo la primera parte, luego se verá que con el bofero, bueno, ya entregamos un poco el partido pero bueno, el equipo estuvo, hizo un buen partido y este partido con los Algeciras sí que es muy importante para nosotros ¿Jugar Juan Carlos en el Aneso es casi una garantía? Bueno, según las estadísticas sí, ¿no? Tenemos tres partidos, tres victorias y vamos, esperemos que esta sea la cuarta, que yo creo que podemos hacerlo y bueno, sabemos también que el Algeciras viene siendo también consciente de que somos un rival directo de ellos y aparte que vienen ahora de tener una mejora en su equipo, de cosechar resultados, bueno, positivos en cuanto a un empate con el Arroyo fuera el otro día con el Meli ya en casa, empataron a cero pero tuvieron bastante ocasiones para poder haber ganado el partido y sabemos que no va a ser fácil, como ningún partido a la vez, pero tenemos que empezar a hacernos muy fuerte en casa y empezar a sumar ahí en casa Hoy no ha entrenado Jonathan, ¿qué le pasa? Bueno, Jonathan tiene una contusión fuerte en el cuadrice de la pierna izquierda y aparte también en una caída que tuvo por lo visto tiene ahí una pequeña lusación en la zona clavicular, que parece que es la lesión que nos va acompañando Bueno, la ha tenido Dani, bueno, y Chao sigue con la operación de la clavícula y ahora la toca Jonathan ¿Pendientes del culebrón que nos sacabas, del culebrón de Jonathan? A ver lo que pasa Bueno, nosotros no estamos pendientes, estamos pendientes del jugador porque es verdad que Demuestra ser un gran profesional y con nosotros entrena y su entrega es total en los partidos y estamos unidos al grupo y bueno, ya lo que vaya pasando aparte, pues bueno, ahí no podemos nosotros incidir ni mucho menos, ¿no? Son cosas que tiene que solucionar tanto, sobre todo él, ¿no? El que creo que tiene que solucionar sus cosas ¿Él ha vuelto a dar un paso hacia atrás en cuanto a concentración o sigue implicado? No, él sigue implicado, él, por ejemplo, el partido del Cádiz en el descanso lo tiene la oportunidad de quitarse en el medio pues tenía un fuerte golpe en el Padri C y estuvo con hielo todo el descanso y empezó cojeando y aguantó hasta el final, hasta el último minuto dijimos de cambiarlo y él no quería que lo sacáramos del campo o sea que eso demuestra que su implicación es total con el equipo, ¿no? En las charlas has comentado o has hecho una metáfora de los futbolistas con una niña guapa, ¿de qué va la historia? Bueno, eso son cosas que nosotros hablamos dentro del grupo y son pequeñas metáforas y era simplemente haciendo un comparativo de la comunicación, ¿no? Las cosas hay que decirlas, ¿no? Cuando son, son y hay que tomárselas como son no podemos estar callándonos y los jugadores pues si tienen que hacer una corrección a un compañero que se la hagan hay que decírselas y simplemente lo que pretendíamos era que se dieran cuenta de eso, ¿no? de que hablando se entiende a la gente Cuando vean a una niña guapa, ¿qué hable? Bueno, cuando uno ve a una mujer guapa, es difícil que se caiga o no esa es la cosa, cuando las cosas son muy evidentes hay que hablar y cuando las cosas no hay dudas, pues entonces ya no se hable cuando no se hablan, cierran los problemas, ¿no? porque quizás las confusiones Se han tomado guasa, lo han recibido bien, ¿no? Sí, ellos son inteligentes y, bueno, nosotros tenemos que tratarlos como lo que son, que son jugadores muy jóvenes de entre 17 y 22 años, entonces, pues, bueno, es muy diferente a si tuviésemos un vestuario con una amiga de 29 o 30 años, ¿no? Quizás le dices eso a un hombre de 29 o 30 años y se lo toman de otra manera, pero la gente joven tiene otra perspectiva del mundo y hay que tratar de decir lo que son, ¿no? Son jugadores muy jóvenes y futuros jugadores Juan Carlos, en el filial sigue en construcción ¿En qué punto estás a día de hoy? En el filial le han quedado muchísimos años de construcción No nos olvidemos que en el filial tenemos jugadores como Marín, como Joaquín con 17 años Dani Romera, Kiu y Chan con 18 años Jugadores con 19 está George, con 20 pues está Ibi, está Seba, está Adri O sea, jugadores muy, muy, muy jóvenes Entonces, un filial yo creo que nunca deja de construirse Porque es verdad que el año, yo me imagino cuando acabe este año pues el año viene, saldrán jugadores, volverán a entrar a jugar jóvenes y por su utilidad nunca termina de construirse, ¿no? ¿Estarás contento a nivel de compañero que Francisco ya sabe ganar? Por supuesto, ya, bueno, yo con él tengo una buena relación y por supuesto que me alegré muchísimo fue lo mejor del miércoles después de perder 3-0 en Cádiz pero saber los resultados del primer equipo de esa victoria que garantizaba sobre todo su continuidad y garantizaba sobre todo el que tener por lo menos por fin una semana tranquila que yo sé lo que es eso él está trabajando siempre bajo presión y la verdad es que me alegré muchísimo por él y, bueno, no solamente por él, por todo el cuerpo técnico porque, bueno, los que estamos trabajando en esto sabemos cómo son las cosas, ¿no?